Convocados por el gobierno del estado de Veracruz, fueron instalados desde el día de ayer dos centros de acopio en nuestra ciudad, uno en la escuela primaria Leopoldo Quiel del barrio La Reforma y otro en la explanada municipal. Esto con la finalidad de apoyar a los veracruzanos afectados por las intensas lluvias que han azotado toda la entidad veracruzana, así como también por el huracán Carl. Se ha visto buena respuesta por parte de la ciudadanía chicontepecana, como lo podemos constatar con las siguientes imágenes. El profesor Osvaldo Vera, queridos paisanos, gente muy querida de Chicontepec, que están aquí presentes en ayuda para nuestros hermanos damnificados de Veracruz, quienes traen un diablito con botellitas de agua, agua muy buena, de gran utilidad para toda la gente. Efectivamente perdieron todo lo material, sano y carino, Hugo Guzmán, que trae ropa para nuestros hermanos damnificados. Zapatos, zapatos y ropa, muchas gracias. Así también, seguimos exhortando a toda la población que se una a esta noble causa. Se recibe todo tipo de ayuda en especies, sobre todo comida enlatada, agua embotellada, arroz, frijol, pastas para sopa, frutas y verduras enlatadas, papel higiénico, lámparas con pilas, entre otras cosas que sin duda serán de gran beneficio para nuestros hermanos veracruzanos. Así también, se pide la confianza de la ciudadanía, ya que pueden tener la certeza de que todo lo recaudado llegará a manos de los beneficiados que fueron impactados por las torrenciales lluvias. En la corresponsalía de TBC Noticias, Ray Montaño.